La capital de Japón fundada en 1871, 12 millones de habitantes. Tokio es la capital de Japón. Es el lugar donde el comité olímpico eligió para que fueran los Juegos Olímpicos. La fecha original era en el 2015, cuando la pandemia mundial se postergaron para el 2021. Comenzaron el 23 de julio y terminaron el 8 de agosto. Es la segunda vez que los Juegos Olímpicos se hacen en Tokio. Kauna Villa Olímpica es una instalación cerrada para los atletas que van a participar en los Juegos Olímpicos. Es un lugar donde los atletas pueden vivir, alimentarse y entrenar. La Villa Olímpica incluye además de las viviendas y los comedores, salas de entrenamiento, un largo paseo que borda la bahía y un parque con árboles. Se construyó en la entrada de la Villa, un complejo llamado Villa y Plaza, que cuenta con todo lo necesario para la Villa de los atletas. En este caso, por el COVID-19, los atletas pasarán por test diarios y deberán... Podrán usar mascarilla menos en los momentos de comida, competición o descanso. No pueden hacer fiestas dentro de la Villa. Las camas en las que duermen los atletas están hechas de cartón reciclado. En cuando terminen las limpiadas, las camas se convertirán en productos de papel. Después de los Juegos Olímpicos, la Villa se convertirá en apartamentos de lujo.